¿Qué tal empresarios productores? Les habla el ingeniero Diego García Yala, consultor de Ircla de Grifor México y el día de hoy nos encontramos en una parcela de maíz para hablarles acerca de las diferencias que podemos observar si ponemos atención en nuestras plantas. Aquí tenemos una mazorca con los estigmas, con una coloración verde transparente sin en cambio al lado de esa misma planta podemos observar una mazorca con los estigmas, con una coloración morada. ¿Qué nos quiere decir este cambio en la coloración? Que aquella mazorca con este cambio se encuentra ya polinizada. O sea que estos granos de polen que se alcanzan a observar en la pantalla de mi teléfono cayeron sobre el estigma y así comenzó la formación de los granos de maíz. Pasando a la parte apical de nuestra planta nos damos cuenta que ya la espiga comienza con la liberación de polen y por medio del viento, lo que se conoce como polinización anemófila, comenzamos a tener nuestras primeras mazorcas con polinización. Bien mis empresarios productores, espero que esta información les sirva de bastante para que cuando visiten sus parcelas de maíz se den cuenta cuando ya comienza la formación del grano. Me despido de ustedes y les recuerdo que juntos somos la fuerza del campo de México.